¡Vamos! 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 Para llegar, 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 su primer día te recibo yo aquí y repaso tu vida. Aquí yo me diviento tela con flor que viene de verdad maravilloso, pero cuando mejor lo paso es cuando llana a la puerta a un famoso. Vino la reina de Inglaterra, algo aturdida y pegando campañada Y no era culpa del lintoni, fue por el coche que la traía pareada Al llegar, al llegar, al llegar, al llegar Tu primer día, te recibo de aquí y repaso tu vida Un día aquí vino Maradona, le dije Diego, soy perico venga sube Y prefiero quedarse abajo, porque aquí dice que es tan perico por las nubes Y el día que se coló aquí Gandhi, un ralirazo, eso tuvo Cacarunca Porque solo vino Gandhi, y centro Gandhi, donde coño de la luna Al llegar, al llegar, al llegar, al llegar, tu primer día Sin avisar un tío, llegó Covea, cuando lo vi de cerca era Juan Carlos el Borbo No aparecía en mi grita casa, aquí este gacho Se fue otra vez pa' abajo y le gritaba yo Quédate, si en poco tiempo va a volver Pa' el tiempo que te queda, espera un poquito Que yo te pongo el sello y pide un cafelito Quédate, si en poco tiempo va a volver Tu armecas o Juanca, que esto está a tu país Y sale más barato que irse a Dubái Quédate aquí tranquilo, quédate aquí tú nantes Que abajo, con todo el mundo te ha quedado ya bastante Venga, nos calles pa' que todo está abierto En verano otra vez, ya son cientos de agotar Cuando se acerca la Semana Santa, llegan tu miedo San Pedro, venga, déjanos salir, visítatelo luego Y siempre lo cantan conmigo y me pitan los oídos Así que si vemos que hay, yo pongo el cielo Yo tengo un tron, 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 que es una luna que va a donde digo yo Yo tengo un tron, tron, mira por donde va el paso que le viene el chaparrón Si el paso va pa' allá, o pa' allá va la nube Va a estar acá a terra, va a caterrar la nube Si el paso va a salir, o trabe la nube Si tú lo quieres ver, o velo en el Youtube Vive, vive el presente Sé que yo sé lo que le queda de vida a la gente Que todo esto ya está escrito La línea de la vida, ahora yo te la explico La del Kishi es ahí Pero la que le queda con marcar de ahí La del Papa es aquí Este va a durar menos que Mercé con Martín La de Matamoro, o va a ser como lo que le duraría esto a él Y esta que es muy larga, ya loca No puede ser de otro que de Nacio Pilar Y esta línea quincena Es la de George Hurtado que no tiene final ¡Vamos! Casado, buen marido, buen amante. Chafero de autobús, bueno el volante. Portero de discoteca, buen currante. Jurado de falla de 1998, buen postulante. A mí ese hombre me suena de antes. Vamos a repasar, ya está, tú ven pa' acá. Tú eres Antonio, el portero del balabá. Que no me deja avanzar porque tenía casetines blancos. El chafero del autobús, de Loreto. Que la puerta no va mía, que llovía, que llovía. Y cogí una pulmonía, es un lado de carnaval que me dejo fuera con las madrinas. Mi pili caña, mi tili caña. No te gustó, no, o me dio vuelta. Ahora eres tú el que sequea las puertas. Para el infierno, cuidado con el fuego. Cuidado con el fuego. Soy el demonio. Te voy a decir una cosa, no me mande más gente pa' acá. Que voy a subir pa' arriba y te la voy a liar. Vente un gatito, eh. ¿Dónde es? ¿Qué piso es? El segundo. No me sé cojones, barba. Tampoco me sé cojones. Ten cuidado conmigo que yo estoy todo loco, barba, eh. Que yo salgo en el coro de sus mojes y vendo papeletas pa' pagarme el tipo, eh. Te voy a decir una cosa, barba. Me está liando una. Estoy yo más agobiado ahí que el cámara que tiene que grabar al coro de Luis Rivero. ¿Para qué está ahí? Me está metiendo una morralla, barba. ¿Eh? Me ha metido ahí una loca, barba. Tú te quedas lo bueno y lo malo pa' mí, ¿no? Ten cuidado, barba. Que yo soy muy malo. Que yo soy a lo mejor que se acerca el oído de Froilán. Y le dice, dale dos caladitas más que no pasa nada. Los niños de hoy en día, barba, juegan a piedra, papel, tijera, ¿no? Froilán juega a piedra, papel, tijero. Se lo he enseñado yo. ¿Y por qué no lo he visto jugando al tres en raya? Barba. No me metas más borralla ahí abajo que mira lo que me ha metido ahí. Mira lo que me ha metido. Me tiene a asustar todo el mundo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo, marguita loca? Ha sido de acá y besar santo. ¿Está viendo lo que me ha metido? Con la cara esa que me ha asustado a Hitler. Me ha asustado a Hitler. O sea, que me hice una cosa, que yo no soy fea ni nada, ¿vale? Lo que pasa es que allá abajo, él está muy oscuro y no me pone a maquillar. Claro, muerto. Que tú no eres fea. Si tú fuiste al cirujano y le preguntaste, doctor, ¿cuánto vale ponerme guapa? Y te dije, te va a salir más barato poner feo a todo el mundo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Con la cara que tiene. Fíjate. Me parece, sin derrojo, una sobra sana, pisa. Escúchame. ¿Qué le gusta, eh? ¿Qué? Lo cambiado que está el abuelo. Esta, esta es que la tengo abajo con Freudland. Vamos a ver, vamos a ver, Heidi. Carajota, que este no es el abuelo, que este es Pedro. ¿Pedro? ¿Pedro? Ay, que ve lo que ha hecho la droga. El don lo que ha hecho. Te voy a decir una cosa, ¿eh? No me toque mal rabo que vaya arde todo el mundo en el infierno. ¿Que el infierno que hay? El infierno. El infierno se puede beber. Se puede fumar, dice. Decir picardía. Acostarse con la gente. Te ves fumar, decir picardía. Acostarse con la gente. Ese es el castigo. Digo. ¡Opera, me pisa! ¡Que me voy contigo! ¡Nos vamos! 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 Me marcho a ese bendito infierno Que aquí se llama barrio Que el fuego me devore Me marcho a ese bendito infierno Donde tú me perdonas Rezando un paso noble Donde el bueno y el malo No se sabe quién es Y la barra se esconde Entre líneas De un fútbol Disfruta de la vida Y saborealá Que tú tienes la llave De tu felicidad No dejes que te quite Las ganas de vivir Y busca el paraíso Que hay dentro de ti Que marcho con mis cilipotas Yo me voy pa' cari Que nadie es la gloria Que marcho con mis cilipotas Yo me voy pa' cari Que nadie es la gloria Disfruta de la vida Y del carnaval conmigo Que el tiempo que se disfruta Es el verdadero tiempo vivido Disfruta de la vida Y del carnaval conmigo Que el tiempo que se disfruta Es el verdadero tiempo vivido Yo me marcho con mis cilipotas Yo me voy pa' cari Yo me voy pa' cari Que nadie es la gloria Que nadie es la gloria Que nadie es la gloria ¡Gracias!